¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Debido a la crisis sanitaria, el elenco de Rebel Day se ha vuelto mucho más unida, por lo que en esta ocasión ha sido Camila Méndez quien compartió la divertida escapada que tuvieron en compañía del primogénito de Vanessa Morgan y la futura mamá Clara Berry. Por eso hoy te presentamos, así es como Lily Reinhard ayuda a Vanessa Morgan a cuidar a su bebé River. Como lo mencionamos antes, debido a la crisis sanitaria, el elenco de Rebel Day se ha vuelto mucho más unida, prueba de ello han sido las salidas y excursiones que han tenido, de las cuales hemos podido saber gracias a las instantáneas que publican. Y es que mientras Rebel Day se encuentra en una breve pausa para volver con la segunda parte de su quinta temporada, Camila decidió recurrir a su cuenta de Instagram para compartir unas emotivas instantáneas de casi todo el elenco, pues en este la ausencia de Cole Sprouse era evidente. Sin embargo, en esta ocasión Lily Reinhardt, Charles Melton, Kayaapa, Madeline Page y Drew Ray se encontraban acompañados de dos nuevas personas, siendo River el primogénito de Vanessa Morgan y Clara Berry con su pancita de embarazada. Realmente no hay nada más saludable que esto, escribió Camila en su publicación, por lo que Drew no dudó en comentar, Camila puede sonreír mientras estira, yo no puedo, esa es la diferencia, escribió Drew, haciendo referencia a la imagen donde los podemos ver en un tapete de yoga haciendo unos estiramientos. Además, en una de las fotos podemos ver a Vanessa sentada en un sofá mientras alimenta a su bebé con un biberón, aunque la foto que conquistó y enterneció a todos los fans fue una donde vemos a Madeline sentada en el sofá mientras Lily se encuentra recostada en un sillón individual y encima de ella está el pequeño River, quien parece estar durmiendo cómodamente. Por otro lado, cabe destacar que fue Camila quien reveló durante una entrevista lo unido que es todo el elenco, pues de hecho tienen un grupo en WhatsApp donde siempre se andan comunicando. No diría que hacemos FaceTime porque estamos mucho tiempo juntos, así que realmente no hay necesidad, nuestro chat grupal siempre está activo, hay muchos TikToks que se envían, siempre nos enviamos mensajes de texto cuando suceden cosas personales, nos apoyamos mucho el uno al otro, admitió Méndez. Así que sin duda alguna, más que un elenco son una familia, pero tú ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!